Ya estamos de regreso aquí a las dos Gato Moquita y tenemos un gran invitado, damas y caballeros, señor Irin, ¿qué? Es Francisco Igartúa, Igartúa, iba a decir el apellido y le estoy preguntando de dónde es Vasco, Igartúa. ¿Qué tal, Archie? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien. Es un gusto estar con ustedes aquí de otra vez, otro año más, sobre nuestra vigésima edición ya. Muy contentos porque el jueves 21 al domingo 24 ya de este mes en World Trade Center a partir de las 11 de la mañana abrimos el 20 aniversario de ExpoMoto. La pasión. 20 años. 20 años ya. 20 años de andar rodando. De andar rodando, promoviendo la moto, proponiéndola con una solución en ciudades como esta, ¿no? Para llegar más rápido, gastar menos gasolina, contaminar menos, en fin. Aprovechar todas las bondades que nos brinda la motocicleta y presentamos todos los lanzamientos, lo último que viene en tecnología, sobre todo en un marco de glamour, de entretenimiento, mucha belleza. La verdad que hay atractivos, uno de ellos es el Museo de la Moto, que es la bienvenida a nuestros visitantes, ¿no? Entras y te encuentras joyas icónicas del motociclismo mundial, esas motos que han escrito la historia. Sí, claro. Es un agasajo verde, colecciones privadas que salen a la luz muy rara vez, están ahí en ExpoMoto para recibir al visitante. Una pregunta, ¿te digo Francisco o te digo... Francisco, no, no. Francisco, somos motociclistas, no, somos bikers, somos bikers. Exacto. Oye, ¿ustedes te ha tocado ir a rolar a este evento que hacen en Estados Unidos? Es en Milwaukee, que se van, así que van rodando y que se van y que se van y que se van como muchos motociclistas. Fíjate que no me ha tocado, he ido al de Daytona, que es similar. En Daytona te encuentras 350 mil motocicletas, es un evento que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Paró con la guerra y continuó, empezó como carreras en la arena, de motos, porque la arena es muy compacta y es una institución. De ahí salió la idea de hacer yo la Semana de la Moto en el noroeste, en Mazatlán, hace 25 años. Ok. La Semana de la Moto en Mazatlán. La Semana de la Moto inicié, la hice 5 años y ahí nació ExpoMoto. Me invitó al Gold Trade Center a traérmelo a México hace 20 años y de allá para acá ha crecido mucho el evento porque empezamos a traer delegaciones de otros países, generamos contactos de negocios con empresarios mexicanos y realmente ahí creció, nació todo lo que vemos que ahora llegas a un supermercado y ves motos con opciones de crédito muy económicas, muy soporte técnico ya muy adecuado. En fin, el mercado ha crecido mucho en todas sus modalidades porque no solamente está como una opción de transporte, sino como de entretenimiento también. Entretenimiento, o sea que en ExpoMoto vamos a ver de todo. De todo. De todas las motos, venta de motos, accesorios, cómo puedes también, a mí me llama mucha la atención, cómo hay talleres de motos en donde la gente ya sabe dónde va todo y es una artesanía un motor de una motocicleta, ¿no? Exactamente, y sobre todo en la parte de las personalizadas, ¿no? El customizar una moto es muy interesante, ¿no? El hacer una moto única, ahí tenemos un pabellón que se llama Moto Custom, la cual cada pieza está hecha a tu gusto, en fin, es lograr una moto personalizada a tu estilo, ¿no? Esa es la parte del estilo de vida. Tenemos Moto Outlet también para que lleves tu moto ya... ¿Y si la quieres vender? Sí, la puedes vender ahí y para hacerte de la nueva en el área de exhibición, con precios increíbles, con financiamientos, con precios de Expo. Sobre todo lo más importante, lo que comentabas, el equipo de seguridad, cascos que sean homologados, la tecnología está impresionante ya en el medio del motociclismo, cascos que les puedes dar órdenes como a tu celular, ¿no? De comunícame, ponme música, con GPS, en fin, chamarras que hacen las veces de bolsas de aire, que en fracciones de segundos se inflan y han salvado muchas vidas. Moto Fashion, tenemos un eventazo que son pasarelas, es un certamen con modelos preciosos, internacionales, que eso nos da chance de ver el estilo de vida del mundo del musiquismo, la moda, ¿no? Claro, y sobre todo que en ExpoMoto la gente que, por ejemplo, no es fan de las motos o que de alguna manera le gustan y nunca se ha podido subir y no conoce el mundo de los motociclistas, deberían de ir para que vean cómo se hablan de todos los motoclubs y es una fraternidad y sobre todo tienen una característica muy especial los motociclistas. Cuando van andando, si un motociclista ve tirado a otro, todos se paran y los automovilistas no, entonces es algo que se puede vivir en la ExpoMoto, ¿no? La fiesta y la hermandad. Exacto, tú lo has dicho, es una fraternidad, la verdad es las cosas. El vínculo son las dos ruedas y un motor y sea la modalidad que tengas, que sean duro, cross, pista, touring, que también es muy importante, es un vínculo en el cual todos los motociclistas se ven como hermanos, ¿no? Obviamente hay diferencias en las marcas que a mí me gustan mucho. Es curioso porque el motociclista es muy de marca, ¿no? En los autos tú puedes tener un auto y te subes a otro sin problemas, en las motos no, es como tú dices, el evento de Milwaukee o el de... Sí. Son un perfil muy específico, ¿no? Ajá. Este, son perfiles de los cuales hay otros diversos, el que le gustan las italianas, pues es muy fashion, el de las alemanas, pues es muy turismo, muy de turismo o de doble propósito, pero hay mucho de personalidad, de identidad en las marcas del motociclismo, ¿no? Y todo rodeado de mucha moda, moda que antes pues era protección, actualmente es la protección, pero ya hay mucho diseño en las chamarras, en los cascos, y eso es muy atractivo, ¿no? Ya hay mucha moda, como dices tú, ya hay mucha seguridad, ya hay muchas cosas para los motociclistas, ¿no? Exactamente. Francisco Igar Tua, quiero que me digas, tenemos 10 pases dobles para la gente que está viendo a las 9, ¿esto es correcto? Correcto, entonces nada más comunicarse con ustedes. ¡Está bueno, papá! ¡Está bueno! Una buena, una llamada, dejan sus datos y los vamos a atender como VIPs, ahí van a llegar al módulo VIP para que sean recibidos, atendidos y nos dará un gustazo, es un evento eminentemente familiar, ir con la familia, pasarla bien, disfrutar, como tú dices, si no es motociclista, capaz que ahí te haces fan del motociclismo o te pasas un excelente rato, ahí tenemos un foro con activaciones, regalos, presentaciones. Y todas las marcas, ¿no? Todas las marcas. Las líderes acompañadas de todo lo que va alrededor, seguros, llantas, lubricantes, escuelas de manejo, tips, en fin. Y sobre todo el reconocimiento a los grandes pilotos, a los grandes personajes, hay mucho del corazón del motociclismo ahí. Estamos lanzando un libro de vigésimo aniversario, es una recopilación de todos los reconocimientos que hemos hecho a través de 20 años, que prácticamente te das cuenta que ahí se ha escrito la historia del motociclismo mexicano. El libro abre con Pedro Infante, que un año le dedicamos el evento a Pedro Infante. Pedro Infante hacía las acrobacias en la película sin dobles. ¿Sí, él lo hacía así? Sí, 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 sí. Era un excelente motociclista, un amante de las dos ruedas, con Luis Aguilar. Y tenemos personajes que desgraciadamente ya no están con nosotros, como el comandante galán que estuvo en esa película, de los escuadrones acrobáticos que nosotros presentamos muchas veces ahí. Francisco Higartúa, muchísimas gracias, vamos a Expo Voto 2020, hay que ir, señor, gracias. El jueves 21, gracias, Archi. El jueves 21, hay que ir, el jueves 21, hay que ir al World Fashion.